En esta discusión, discutiremos la cuestión de la comparación y contraste de diferentes métodos de depreciación. Entonces, si vemos una pregunta como esta, es posible que queramos discutir qué es un método de depreciación. ¿Con qué se relaciona? Y, por supuesto, la depreciación se refiere a la propiedad, planta y equipo. La propiedad, las plantas y el equipo van a ser un activo. El activo está en los libros, en lugar de ser contabilizado como gasto en el momento de la compra, debido al hecho de que va a tener una vida prolongada, una vida de más de un año, al menos, normalmente, o un periodo contable. Y, por lo tanto, necesitamos asignar el costo de la misma a los periodos en los que se utilizará. Por lo general, también será un activo tangible, algo que podamos tocar, sentir, sostener y todo eso, un activo tangible, y lo depreciaremos a lo largo de su vida útil. Entonces tenemos este, este problema. Entonces, por supuesto, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a depreciar este inmovilizado material a lo largo de su vida útil? ¿Qué método sería el mejor para hacerlo? Y si tuvieras que considerar esto, si tuvieras este problema y estuvieras pensando, podrías pensar en cómo a alguien se le ocurrieron estos métodos. Puedes pensar, bueno, si tuviera este equipo que costó 10 mil pesos lo voy a usar durante 5 años, entonces ¿cómo puedo encontrar alguna manera de asignar durante los 5 años el costo de este equipo, si no lo hago, ¿cuál será el problema? Parecerá que mis ingresos netos son mucho más bajos de lo que deberían ser en el primer año, solo porque compré el equipo. Parecerá que el segundo año tuve un año mucho mejor cuando realmente no lo tuve, porque estoy usando el mismo equipo en el segundo año que en el primero. Así que no quiero asignar todos los costos, todos los gastos de la compra en el primer año, porque hace que los ingresos netos parezcan distorsionados y no comparables. Por lo tanto, para estar de acuerdo con el principio de correspondencia, tendría más sentido para mí asignar el gasto de alguna manera a lo largo de la vida útil. Así que una forma en que podemos hacerlo es simplemente decir, bueno, ¿por qué no tomo el costo del equipo dividido por la vida útil y luego gastamos una cantidad igual a lo largo de los periodos de tiempo? Y eso es, por supuesto, lo que la mayoría de la gente pensaría si solo fuéramos a tratar de averiguar esto, y ese sería un método en línea recta que es probablemente el método más común, o el método en el que la mayoría de la gente pensaría y el método en el que se derivan la mayoría de los otros métodos. Así que ahora también podemos pensar en diferentes tipos de métodos. Uno sería un método acelerado, y este sería uno en el que podríamos decir, bueno, eso tiene sentido. Si asignamos esto a lo largo de la vida útil y tenemos una asignación uniforme, el ingreso neto disminuye de manera uniforme en función de que el gasto de apreciación sea uniforme a lo largo de la vida útil. Sin embargo, ya sabes, si crees que es algo como un coche, es lo mismo para la mayoría de los equipos. La utilidad de la misma disminuye con el tiempo, lo que significa que probablemente le estoy sacando más provecho en los primeros años y luego en los años finales. Así que si comienzas a considerar ir por ese camino, entonces queremos uno, algún tipo de método acelerado, lo que significa que tiene sentido en ese pensamiento lógico, de esa manera, que deberíamos estar gastando más en el primer año que en el segundo año. No deberíamos tener una depreciación en línea recta. Deberíamos tomar ese costo y asignarlo más al primer año que al último año que lo usamos en las operaciones. Y el método más común sería el método de doble saldo decreciente, y ese es uno en el que básicamente vamos a tomar la tasa en línea recta y duplicarla. Y al hacerlo, vamos a adelantar la depreciación y vamos a tomar el valor en libros cada año, vamos a tomar el valor en libros, y luego multiplicaremos hacia abajo esta tasa de doble de Kibbe, que era el doble de la tasa en línea recta, y eso nos dará nuestro mismo punto final. Vamos a terminar en el valor de salvamento. Así que es solo una diferencia de tiempo, y eso es realmente clave en este tipo de pregunta de ensayo. Por lo tanto, todos los métodos de depreciación llegarán al mismo punto al final. Es solo una diferencia de tiempo, lo que significa que el método de línea recta tendrá menos depreciación en el primer año que el método de doble disminución y, por lo tanto, el ingreso neto bajo el método de doble disminución será menor que el ingreso neto en el primer año, bajo el método de línea recta. El ingreso neto será mayor porque la relación entre el ingreso neto es el ingreso menos los gastos, y luego, al final, se invertirá, se cambiará a sí mismo, lo que significa que el método de línea recta tendrá una depreciación más alta en los últimos años, y, por lo tanto, un menor ingreso neto. Y el método de doble saldo decreciente tendrá un menor gasto de depreciación en los últimos años y un mayor ingreso neto. Por lo tanto, así que se resuelve al final, es solo una diferencia de tiempo. El otro método que es bastante común o que podría ser útil, y que tiene sus propios usos, van a ser las unidades de método de producción. Y se podría pensar que este método es más exacto en muchos casos, es decir, si piensas en algo como tu coche, podría pensar en estos métodos sobre cómo depreciarías el coche. Bueno, podríamos usar solo el tiempo que creo que el auto va a durar, ya sabes, de 5 a 10 años, y simplemente dividir el costo por 5 o 10 años. Podemos usar esos mismos 5 a 10 años y usar un método de doble declive y depreciar más en el primer año que en el 10. Lo cual tiene sentido si solo pensamos en el valor del coche, o podríamos decir, ¿por qué no? ¿Por qué estamos usando el tiempo? El tiempo es irrelevante en comparación con un mejor factor que podemos utilizar para asignar los costes, que sería el kilometraje. Posiblemente ese sería un ejemplo de una unidad que podríamos usar. Así que podríamos tratar de decir, bueno, no voy a mirar el tiempo total que el coche va a ser útil. Voy a ver el kilometraje total que creemos que va a ser útil. Si va a ser útil para 100.000 millas, entonces diré, bueno, esa es la vida del automóvil en millas, no en tiempo. Y luego tomaremos eso y lo dividiremos entre el costo del automóvil, y luego obtendremos un costo por mes. Entonces, cuando asignamos el costo cada periodo de tiempo, cada año, cada mes, vamos a tener que tomar lo que tendremos que hacer es contar las millas para ese periodo de tiempo. Y eso es un poco la caída de las unidades. Usando este método, probablemente sea más preciso, pero tenemos que rastrear las millas. Primero tenemos que saber cuántos kilómetros creemos que va a recorrer el coche. Luego tenemos que hacer un seguimiento de las millas por periodo, y luego tenemos que tomar nuestra tasa de millas por el número de millas que ocurrieron durante ese periodo de tiempo que nos dio la depreciación. Así que probablemente será un factor de costo, pero a menudo no se hace en muchos casos porque es un poco más complicado de hacer. Hay algunos factores más en términos de que rastreamos las millas. Ahora, si tuviéramos algún otro tipo de unidad, no tienen por qué ser millas. Si tuviéramos una impresora, podría decirse que la impresora producirá tantas páginas que esa es la vida útil de la impresora. Va a producir esta cantidad de páginas. Entonces, tomaríamos el costo de la impresora dividido por las páginas y luego rastrearíamos cuántas páginas está produciendo en cada periodo. Y obviamente cualquier tipo de producción, si estamos hablando de unidades, si tenemos algún tipo de maquinaria que está produciendo tipos de unidades, tipos de botellas, tipos de tapas de botellas, o algo así, entonces podríamos tratar de ver, está bien, cuántas unidades creemos que va a producir. Y luego dividiremos eso entre el costo, y luego tendremos que rastrear cuántas unidades se están fabricando cada vez para asignar la depreciación y...